A quien le gusta barrer, solo barrer, muy pocos, si no se llama sinceridad, a quien le gusta trapear, a mi me gusta trapear, barrer casi no, a quien le gusta lavar platos, a quien le gusta planchar, no se nota, es lo mismo, nunca hay católicos que quieren ropa planchada, pero no les gusta, o peor, quieren que la mujer planche, pero no le cubra plancha buena, plancha de 10 dólares, que paso ahí, lo barato sale caro, lo mismo en la fe cristiana, me entienden hermanos, entonces un católico de buena fe, es un nivel básico, usted tiene un problema, usted tiene una dificultad, hay 150 salmos, que te sirven como oración, por ejemplo, estás pasando una mala racha, como ahorita quizá muchos de ustedes, están pasando un momento difícil, si yo te digo que reces un salmo de acción de gracias, será que te van a dar ganas, quieres un salmo que te dé confort, confianza, salmo 23, salmo 23, el señor en el pastor, te sientes contento porque tienes trabajo, quieres agradecer a Dios, un salmo de acción de gracias, salmo 138, te doy gracias señor de todo corazón, te sientes perseguido, afligido, salmo 42, como anhela la sierva, está junto al rollo, así mi alma desea, señor está junto al rollo, tenemos amados hermanos, 150 salmos, que nos sirven para que, para entrar en el mundo de Dios, pero hay católicos de buena fe, que no lo quieren, el católico de buena fe, tiene un pie acá en la cosa del mundo, y un pie en la cosa del Dios, y Dios, Dios celoso, Dios es un Dios que me exige, no el segundo lugar, no me exige exclusividad, no, me exige el primer lugar, no el segundo, primer lugar, un católico de buena fe, le teme a la brujería, le teme a Satanás, un católico de fe buena, no teme a Satanás, ¿por qué? porque sabe que Cristo está de su... hace muchos años, cuando yo estaba así todavía pollito, todo esto pollito, tengo 20 años, celoso, fui a la sierra de Guerrero, un lugar, una parruquia que se llama Santiago Pozo, que chultenando, por el fin del mundo, y me tocó una comunidad donde los que mandan en los pueblos son los brujos, son los brujillos, como si fueran los sacerdotes, porque allá los sacerdotes van una vez al año normalmente, llegué con otro hermano, íbamos casa por casa, era un pueblo como de 50, 55 casas, 55 casas más o menos, y yo llegué a una casa y toqué Good morning, buenos días, y me sale un señor con un sombrero y me dice ¿Quién es usted? y yo bien inocente, mire hermano, yo soy misionero apóstol de la palabra, vengo pues a aplicar la palabra de Dios aquí en su hogar y me dice yo soy el brujo del pueblo, en serio, sí y yo tengo poderes ¿Are you serious, man? sí y si yo quiero, usted mañana amanece muerto ¿really? yes ¿estas preguntas no las dije, va? yo dije nada más en serio, respondiéndoles así de la cosa, van los taquitos me dicen sí, y si yo quiero, usted mañana amanece muerto está bueno vamos a hacer la prueba ¿qué quieres? un pelo mis hazme todo lo que quieras todo lo que quieras hay un dicho que dice pueblo chico infierno grande se enteró el pueblo que el brujo amenazó al misionero fíjense eran católicos y le creían más al mendigo brujo que al misionero le creían más a las cosas de Satanás vamos a hacer coperacha para comprarles porque está está bien, suele pasar no es el fin del mundo al final nos comamos con un pollito tú y yo ¿eh? ¿y qué pasaba? entonces llegó la gente a la casa curada donde yo me estaba quedando allí tocó la puerta hermano ¿qué pasó? el brujo dijo que usted se va a morir ¿qué parece? no hombre compadre no te vamos a pagar nada ¿ya? ¿este o este? mejor este ya me emocioné ¿en qué estaba? como una cosa así interrumpida y bien feo ¿verdad? que se iba a morir que me iba a morir ya vayas a dormir déjeme en paz ya lo tuve me levanté me bañé me eché perfume 40 machos porque el de 7 echaba y fui a la casa y fui a la casa del grupo y me abre ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿qué? ¿no que iba a estar muerto? tú me quieres tomar el pelo le digo tú eres un mentiroso tú eres un mitotero decimos en mi tierra tú eres un charlatán tú engañas al católico y el católico claro como no lee la biblia muestra un botón levanta la mano ¿quién tiene biblia en su casa? uy todos les pensaba regalar pero como no pilla todo esto ahora vamos a ser sinceros levanta la mano ¿quién lee la biblia? así ¿entre cuáles? every day levanta la mano ¿quién tiene celular? ay pobrecito no tienes celular a ver levanta la mano ¿quién tiene celular? ¿quién tiene celular? el celular en personal ¿sí o no? ah aunque será tu marido y tu gordo pero el celular no lo sueltas la mujer ¿qué le dice? viejo hey baby el gordo gordo préstame tu celular ¿para qué? ten tu celular te lo pregunto una y son ocho ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? la biblia tiene que ser para el católico de fe buena debe ser su tesoro espiritual personal amén así como el celular es tuyo tu biblia tiene que ser personal tiene que ser tu tesoro pero muchos católicos no la debemos y por eso creemos en cualquier cosa un católico de buena fe repito no es que está endemoniado pero su fe es frágil un católico de buena fe es autosuficiente él cree que puede ser yo no necesito de nadie yo puedo salvar y esto también ocurre incluso en los grupos y ministerios hay muchos católicos de buena fe en los ministerios ¿cómo sé eso? sencillito que tal persona te falló en la iglesia y que dice no yo ya no voy a ir a iglesia ¿por qué? miren como el padre miren 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 cuántos casos de curas pederastas miren la catequista miren el coro cantando música protestante ya no ya no ya no tu fe ¿en quién la tienes amigo? pero muchos tienen la fe ¿en quién? en los hombres y nosotros los que intentamos ser católicos de fe buena tenemos que tener nuestra fe ¿en quién? ¿en quién? entonces punto no hay que creer en nadie más tenemos los santos tenemos la virgen pero no necesitamos alternativas chafas mi hija está embarazada viene un eclipse rápido rápido un listón rojo ¿pa' qué? pa' que el niño no nazca feo miren hace poco pasó un eclipse ¿no? yo famoso ¿verdad? me tocó estar en Arizona yo estaba en Phoenix y una señora estaba embarazada ¿no? y yo a mí me gusta orar mucho por la gente entonces a veces hay una embarazada y digo bueno voy a rezar por tu bebé me gusta mucho y entonces dice una señora sí padre rézele a mi hija padre ya le pusimos de todas maneras un listón rojo dije no no puedo hacer eso o uno de dos o te quitas tu listón o yo no rezo no puedo ¿cómo? ¿cómo voy a poner la cosa de Dios encima de junto a otras cosas que no? no puedo o renuncias a Satanás o a Cristo así de sencillo una cosa otra cosa no se pueden las dos cosas no padre dice pero padre ¿para qué no nazca feo? a ver tráeme a tu marido y que me traigan marido Jesús bendito dije no mi hija tú ni tapándote con una sábana roja el chamaco va a salir feo porque no está feísimo no mi gente no necesitamos en Apocalipsis capítulo 22 dice que al reino de los cielos no entrarán los que practican la brujería hay católicos que le rezan a la santa marucha ¿eh? y que tiene su tatuaje padre ¿por qué es santa marucha? porque también la marucha mata que no se la marucha padre ya no es la santa santísima ay no más yo a esa gente que y curioso ¿de qué religión creen que son los que creen en esa santa marja? católicos disque católicos disque católicos ¿cómo lo llamamos? católicos de ¿de qué? de fe buena un católico de fe buena no le rezan a la santa marucha ¿por qué? filipenses 1.21 para mí Cristo es la vida la muerte una ganancia filipenses 1.21 ¿yo por qué tengo que temer a la muerte? santa ¿quién le hizo santa? a ver ¿alguien te quieres de Querétaro? Querétaro vamos a ver si es buen queretano también por allá a ver dinos un santo de Querétaro un ejemplo fue apenas canonizado era un niño de la época cristera ¿San José qué? ¿esposo de María o qué? te falté el apellido ¿cuál era? José Sánchez del Río llamado José Lito José Lito le dijeron en la época cristera de 1926 Plutarco en las calles ¿reniegas a Cristo o mueres? extendiendo las manos en forma de viva Cristo un católico de buena fe teme a morir teme a morir porque no quiere decir la verdad un católico de fe buena no teme decir la verdad un católico de buena fe puede haber predicadores escuchen bien puede haber predicadores que son católicos de buena fe predicadores MP marca patito ¿por qué porque le dicen al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar y eso la Biblia los llama falsos profetas un buen predicador le dice al pueblo lo que el pueblo necesita escuchar un buen médico no le dice al amigo que tiene cáncer oye no tú no tienes nada tú tienes un poquito de chorrillo pero no más es el buen médico o chafa un buen médico dice compadre yo te quiero mucho pero la neta tú tienes cáncer punto yo te voy a ayudar pero te tengo que decir lo que tienes y a veces en iglesia habemos muchos católicos de buena fe que decimos creer en Dios pero queremos en alternativas decimos confiar en Dios y a la hora de la hora dudamos de él es como la señora que tiene un niño pequeño y va a cruzar la calle a ver quien tiene un hijo menor de 6 años levanten la mano